Y cuando cae la noche solo pienso en ti nada más Y cuando cae la noche de la noche amarte y recordarte que vos sos mía Yo por vos dejo todo, vos sos mi rollo, vos sos mi vida No te olvides de eso, mami Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Esa cura no tiene dueño, no, 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 por eso no te celo Europa, el vuelo, Francia, ay, me encanta tu fragancia La cadena fría, fluo hacia el tuzi, violeta, fluo galaxia La baby de casa, ella no trabaja, el clico en caja, no le hablé de marca cara Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Sé que no tenía ahí, pero a mí me dicen que si yo por ella delinquí Me dejé seducir, compañera de secuencia, no me dejé morir Que yo no soy ningún gil, bacán me gusta vivir Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli Vámonos pa'l mall, a gastarlo todo Mami, canta la rojo, recién vengo a la cura, me le cambié a la poli